Bienvenidos, buenos días. Cierra tus ojos y declara conmigo, wow, el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo mora en mí. Dí conmigo, el Espíritu Santo mora en mí, que la convicción de esta palabra llegue a sus corazones, Espíritu Santo, que de la cabeza hasta el punto de los pies reconozcan que son el templo del Espíritu Santo, que la omnipresencia y la omnipotencia de Dios viven en mí y se llaman Espíritu Santo, que salen por mi boca cada vez que yo declaro tu palabra. Aleluya y Amén. Bienvenidos familia, estos son los ministerios Palabra de Honor. Hoy estamos a 15 de Julio. Acompáñenme con su Biblia, por favor, a 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿No lo saben? Pues entérate. La Biblia dice que el Espíritu Santo, el dador de vida, aquel que resucita a los muertos, aquel que sana a los enfermos, Él mora en ti y está esperando que tú digas una palabra, está esperando que tú sueltes tu lengua y empieces a aventar milagros por dojier. Que cualquier problemática que estés viviendo hoy, la fractures, la quemes y la quites con una palabra de vida. Levanta tu mano conmigo y di, Señor Jesús, yo creo que el Espíritu Santo está en mí. Tu palabra promete que si yo te lo pido, tú me lo vas a dar. Yo lo recibo aquí en mi corazón y lo empiezo a utilizar, empiezo a tener una relación personal con Él. Él es mi amigo. Él me acompaña a donde quiera que yo voy. Yo soy su templo. Él mora en mí. ¡Wow! El Espíritu Santo mora en mí. El poder de Dios, que es su palabra, sale a través de mi boca. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Familia, anímate. Dios te ama. Vamos a orar. Señor Jesús, has impactado nuestra vida con esta palabra que nos refresca, que nos da nuevo entendimiento. Cada mañana, tu misericordia es nueva cada mañana. Nos hiciste nuevos, borraste nuestra iniquidad, la hiciste papelito y la aventaste al fondo del mar. ¡Aleluya! Porque soy una nueva criatura y el Espíritu Santo mora en mí. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Estos son los ministerios palabra de honor. Te alentamos a que leas la Biblia. Una vez al año, dos veces al año, tres veces al año. ¡Anímate! Dios está contigo. ¡Bendiciones! ¡Aleluya!